Música Me regaló manchorro y la virgen 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 ¡Abrimos! 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 Para de huancho enちは tierras porque no quise ver encerrar Oye, compadre, no pienses tiempos Porque no quise verlo enterrado Porque así yo había joven la idea de que usted Está viajando lejos de estar Con Dios allá en el cielo sentado Con el Padre a su diestra de encabio ¿A quién sabe en serio? Padre, me mando a más distraer Ay, en cambio, a quién sabe en serio Compadre, me mando a más distraer ¡Boa! Oye, Borrino El Malu Pico El Malu Pico El Pico El Malu Pico El Malu Pico A mi compadre el baño le dice que fue mi triste y su despedida A mi compadre el baño le dice que fue mi triste y su despedida Y a él le dice también que esa voz le mandó su cija en el martín Que lo quiero mucho y a la Virgen que me lo entregue A mi compadre el baño le dice que fue mi triste y su despedida A mi compadre el baño le dice también que esa voz le mandó su cija en el martín Que lo quiero mucho y a la Virgen que me lo bendiga y a la Virgen que lo quiero mucho Por eso siempre he dicho que, como le dice al rato ¿no? Que no vamos adelante con la verdad Pero Dios dijo, ayúdate el que te ayudaré Pero es que habemos mucho que abusamos también Habemos mucho que abusamos Pero bueno, ¿no acaso? Dije que todavía que de Jesucristo para que vivos o muertos pero que Dios lo sube Y vamos Los poños de la Virgen que nos pongan a trabajar La rotecita Muy bien Y va a tomar señas Y el de arriba 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 ¡Ala! ¡Opaño! ¡Gracias! ¡Gracias!